Un saludo para el Piedra, un saludo para la gente de la familia Piedra, en la fabulosa Colonia, bueno, un saludo a la gente de Escuela de Tiro, queremos mandarle un saludo a la Orden con mucho gusto, le damos la bienvenida a toda esta linda bandera, DJ Chiquimis, Casas Alemán, Zapata Records. Verdaderamente felices nosotros donde se deja venir toda la banda, toda la gente a bailar, a cotorrer, que en Águila Chato, al Mickey en el Barrio Perdido, Ampliación Cedalago. Este es un programa en el cual apenas iniciamos, para Cristian Yosselin, la música de los barrios en México, te saluda con mucho gusto, a la Orden siempre. Otro saludo que nos piden para Mariana, un saludo para Mariana con mucho gusto. Cuando se escucha una cumbia. Señoras y señores, le voy a dedicar una melodía, tal y como lo hiciéramos hace bastantes años, hoy se la dejo a usted. Cuando se escucha una cumbia. Todo el mundo se emociona. Que empiece la rueda de la cumbia para los seis. Que empiece la cumbia es Raúl López. Arrandeando por la calle, yo paso por un amor. Arrandeando por la calle, yo paso por un amor. Y mi dolor es tan grande, que no hallo consolación. Y mi dolor es tan grande, que no hallo consolación. Ay, 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 que dolor. Ay, 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 ay. Llegó Flores y Galagos Uriel Y Cristian Oscar Mayor Magalupe Un momento como el que te deja el cachorro A parte de mi Sonido sultado Sigue Vamos a los fenómenos de la San Felipe de Jesús Óyeme Chukín Óyeme Chukín Ese amor me pagó mal Cuando más yo lo quería Ese amor me pagó mal Cuando más yo lo quería Y no lo puedo olvidar Por eso es la pena mía Y no lo puedo olvidar Por eso es la pena mía Dirán que soy un cobarde Porque lloro a una mujer Pero el amor es tan grande El sentido hace perder Pero el amor es tan grande El sentido hace perder Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, qué dolor Ay, síganme Ay, 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 ay Ay, qué dolor Síganme Otra vez, Raúl López, dice Ay, 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 ay Ay, qué dolor Ay, ay, ay Otra vez, Raúl López Ay, ay, ay Música La música es el acto de los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin algo Un momento, ¿cómo es? Que te descaica esto A parte del riquito Para dulce de parte de chile ¿Qué vamos a la piel? ¡Venga, bolita! Llegó la fabulosa Sayuri de Tecama La Sayuri de Tecama Para la chica y Lleida Ese amor me pagó mal ¡Venga, camarón! Cuando más yo lo quería Ese amor me pagó mal Cuando más yo lo quería Y no lo puedo olvidar Para Rubén y Alexandra Por eso es la pena mía Y no lo puedo olvidar Para gloria a los forasteros De Pachuca, Irán Eso es la pena mía De parte de este Dirán que soy un cobarde Porque lloro a una mujer Pero el amor es tan grande El sentido hace perder Pero el amor es tan grande El sentido hace perder ¡Vamos a decir! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, qué dolor Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Sus! ¡Sus! La música La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo